En la noche del martes se jugó la final del hexagonal de fútbol del barrio 1 de mayo entre el equipo Proviclu y Conquistadores. Proviclu cierra un año muy exitoso, logrando el título y derrotando a Conquistadores en la final del hexagonal del barrio 1 de mayo. Este trabajo que se viene haciendo con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucha entrega, creo que es el reflejo de todo lo que venimos haciendo este año. Con mi amigo Willard Cervantes hemos hecho un gran equipo y creo que ahí están los resultados. A darle gracias a la señora Karen, que es uno que ha dejado nada este proyecto. También a los padres de familia, sin ellos esto no hubiera sido posible. Y una vez más quedamos campeones, el día 30 de diciembre tenemos otra final en el hexagonal de la floresta. Proviclu participó este año en los torneos distritales, torneos nacionales, con una muy buena campaña de la mano del profe Ballesteros y el profe William Cervantes. El trabajo que venimos realizando en Proviclu este año. Es todo lo que hicimos en el torneo nacional, junto con el Atlético de Bucaramanga fuimos el equipo que ha llegado más lejos. Y creo que ahí está reflejado lo que venimos haciendo en el municipio. Gracias al buen trabajo que se viene realizando y a las padres de familia que han querido desarrollar. Ahora los dirigidos por esta dupla ganadora se preparan para el próximo año de nuevo representar a Barranca Bermeja Santander en torneos nacionales y locales.